Muy buenas a todos, yo soy Alex y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Como estáis viendo, mi cara, sí, vamos a reaccionar al trailer de FIFA 18 Así que, let's go Bueno, cascos puestos, vídeo listo, nada más que decir Vamos a ver el teaser Trailer de FIFA 18, impulsado por Ronaldo, venga va Los gráficos son espectaculares, la verdad Cristianito Ay, que falta le han hecho, por favor La música mola Ay, Cristiano, es él FIFA 18 ¿Habéis oído? Espectacular Vale, esto no importa, yo soy de Xbox, ¿sabes? Y no quiero hacer publicidad de Play, ¿sabes? No sé si habréis notado Pero hay una parte, cuando está celebrando Se escucha el suuuu Espectacular Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta el FIFA 18 Lo gráfico, bueno, es el mismo motor gráfico que el 17 Pero, no sé Me ha parecido mucho más real que el 17 O sea, parecía fútbol real Ha sido increíble Así que, bueno Traeré más vídeos acerca de nuevas cositas Como todos ya sabréis Porque imagino que Los youtubers grandes de FIFA Habrán subido ya Miles de cosas Que vienen las leyendas en Play En PC Y en Xbox que ya estaban Y se van a llamar iconos Y se viene Ronaldo Nazario Leyenda Como bien se filtró en Unos comentaristas rusos Que hicieron un vídeo Grabando los comentarios del juego y tal Y se les escapó lo de Ronaldo Se medio confirmó Lleva hasta Ronaldo Y ahora lo confirma oficialmente Así que, nada Tiene muy buena pinta este juego, la verdad Lo traerá al canal sin duda Y nada, de hecho Espero que os haya gustado Like, suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós